Pero lo más grave de todo es que anuncian liberaciones de presos y después de decir que estaba detenido el jefe del espionaje de la CIA en Venezuela es el único que está en libertad y además en la tarde lo vemos reunido con el presidente de Estados Unidos en la oficina Oval. Pareciera que al gobierno le preocupa más ver cómo le hace gestos a otro gobierno y no cómo le hace gestos al pueblo de Venezuela que se está muriendo de hambre y pareciera que el gobierno cree que por liberar un preso político va a lograr distender la presión que hay sobre Venezuela para que tengamos elecciones libres.